hola qué tal cómo estáis espero que estéis bien que estoy regresando a la normalidad poco a poco yo todavía sigo en la fase 0 pero creo que en breve me va a tocar volver a la vida laboral así que normalmente suelo hacer los vídeos de lecturas de dos meses en dos meses pero he decidido grabaros el mes de mayo de lecturas por si acaso me toca regresar ya a trabajar y no voy a tener tanto tiempo de grabar en el último vídeo en el que se hablaba de mis lecturas os conté que estaba leyendo Misery tenéis un vídeo en el que hablo de la novela y de la película pero bueno pues eso no estaba en el wrap up de ningún mes porque lo hablé en un vídeo de qué estoy leyendo ahora después de Misery leí cartas desde el desierto de Manu Carvajo que también hice reseña porque me gustó mucho también os lo dejaré aquí en la i para que vayáis a verla y bueno pues ahí ya os explico todo lo que me parece la novela después leí un pendiente era de las novelas que tenía de christopher priest la última que me quedaba por leer del autor y es experiencias extremas s.a. de esta novela me gustaría hacer reseña pero estoy planeando un vídeo en el que os voy a hablar de un autor o sea christopher priest ya os lo digo y un director de cine que tienen muchas cosas en común y que creo que el director está influenciado por este escritor entonces creo que cuando grabe ese vídeo os voy a hablar un poco más de esta novela deciros simplemente que esta novela junto con otra del autor sirvió como base para escribir la película de existen z que es una película de david cronenberg del 99 de hecho esta novela se escribió en el 98 se publicó en el 98 y la película es de un año después y no estoy segura ahora pero creo que en el guión participó christopher priest también por si la habéis visto o sabéis de qué va la película os podéis hacer una idea un poco de qué trata esta novela me ha gustado muchísimo como todo lo que escribe este hombre después he leído una novela de un escritor español que se llama zig zag de josé carlos somoza no había leído nada de este autor es que ni siquiera le conocía y un amigo me recomendó esta novela es una novela que mezcla ciencia ficción y terror se podría decir y que habla de la teoría de cuerdas hasta ahí lo dejo ha estado muy genial la novela además me ha gustado mucho como ha tratado a los personajes como escribe los personajes y muy bien está muy bien os la recomiendo mucho también si queréis que haga reseña pues me lo podéis decir y si tengo tiempo la haré vale y ahora os voy a decir el libro con el que estoy y así enlazo un poco con las cuatro novelas que he comprado menos dos que compré el otro día en la librería que tuve que ir al dentista y como estaba al lado pues me escapé un momento y los otros todos he comprado online en una tienda de segunda mano en todo colección no sé si lo conocéis pero está muy bien bueno pues todo fue porque yo estaba buscando una novela se supone que esta novela no sé si que es que se tenía que publicar en febrero y por todo esto se fue retrasando si se publicó yo yo creo porque es que la edición que tengo es de ahora o sea yo creo que se publicó se agotó enseguida no trajeron más ejemplares y en todos los sitios de internet en librerías de internet de libros nuevos no estaba por ningún lado descatalogadísimo y ahora como que he leído que la van a volver a publicar entonces yo creo que es que se publicó a primeros de año los ejemplares que publicaron volaron y entonces yo la encontré de segunda mano o sea en la tienda está de todo colección de segunda mano no porque es que está nuevecito el libro y me ha costado la mitad de lo que vale en precio normal y estoy enamoradísima de hecho este libro es mujer al borde del tiempo de marx pierce es una novela distópica escrita en los 70 que han vuelto a publicar nelly me va a matar porque ella tenía esta novela en favoritos porque la en plan me la voy a comprar y se la robé se lo había esta adiós lo siento no lo sabía o sea yo la dije me compré este libro y me insultó un poco porque se lo robé pero bueno cuando lo termine es un tocho si quieres te lo dejo pero seguramente ya te hayas comprado tu ejemplar en cuanto salga bueno pues estoy con esta novela vale de momento sólo me he leído 50 páginas así que no os puedo decir nada tiene como 500 de esta novela ya os puedo decir que haré reseña sí o sí y después en todo colección también compré el hombre menguante que estaba súper barato sabéis que richard mattheson es uno de mis escritores favoritos la edición tampoco está muy allá pero es que este libro también está súper descatalogado a lo mejor en gigames lo encuentro pero como de momento no puedo ir pues lo compré en la página esta y lo compré para tenerlo creo que en casa tenemos dos no sé si dos una edición fijo vale y por último pues me quedan un par de ellos ya de christopher priest de comprar y tener en mis manos todas las novelas editadas en español y es indoctrinario de christopher priest vale esta es la primera novela creo que es la primera si no es la primera es una de las primeras y va de viajes en el tiempo vale bueno entonces cuando me lea esta novela que será la siguiente de mujer al borde del tiempo cuando me lea esta novela vea una película que tengo pendiente que se va a estrenar por ahí por julio os estoy dando pistas pues entonces ya haré el vídeo especial y entonces yo me pasé después de ir al dentista me pasé por la librería la librería de mi pueblo y yo entré y encima es que estaba solita pero yo me empecé a agobiar un poco porque pensé quiero muchos libros y cual me compro me los compro todos no puede ser entonces pensé Laura es el que te de las vibraciones vale y yo tengo el primer libro de la trilogía de esta escritora que todavía no me lo he leído o sea le tengo en la estantería solo el primero pero pensé estoy como muy a tope con los relatos desde el año pasado y este año me entran muy bien me gustan mucho entonces pensé antes de meterme con una trilogía de una escritora tengo aquí la posibilidad de leer sus relatos y adentrarme o sea como empezar a conocerla con sus relatos y entonces me compré este libro que acaba de salir de Eneka Yemisin la ciudad que nació grandiosa y otros relatos vale entonces pues también no pero tiene la letra grandecita pues ay esto le tengo muchísimas ganas yo me iba a ir solo comprándome este libro ya en plan un mini capricho vale pero que pasa que yo iba a pagar y está la señora dependienta y detrás de ella tienen como una pared y suelen tener ahí las novedades ¿no? y me veo ahí puesto colgado en plan llamándome este libro vale que yo ya le conocía el arte importa de Eneka Yemisin de hecho seguramente no lo he leído lo he ojeado pero no lo he leído pero seguramente es como un pequeño uy es como una de sus pequeñas charlas ilustrada por Chris Riddle que me encanta seguramente la charla esta o el texto lo tenga yo en uno de los libros que tengo de textos de Nell Gaiman pero da igual o sea yo todo me lo compro porque el día que le conozca voy a ir con una maleta con todos sus libros y me los va a tener que firmar todos eso o que se venga conmigo a casa él decide y bueno este libro mi hermano se lo compró cuando estuvimos en Londres el año pasado firmado por creo que estaba firmado por Chris Riddle y Nell Gaiman vale y lo encontró en la tienda esta super guay de Londres Forbidden Planet lo encontró ahí uno solitario y me lo robó y me dijo lo siento Spammy y le dije bueno no te preocupes que ya conseguiré mi copia y aquí está traducida pues nada hasta aquí el vídeo de mis lecturas y últimas compritas y espero pronto podré grabar otro y tener tiempo de leer por lo menos un besito gracias un besito y un besito y un besito y un besito Gracias por ver el video.